Javier Macías e Isabel Borrero han sido los ganadores en la categoría absoluta de la tercera media maratón Nacimiento del Río Tinto, última prueba puntuable del circuito provincial de la Diputación de Huelva en esta modalidad de BTT, disputada el pasado fin de semana en Nerva. Al ganador masculino le han acompañado en el podio Ismael Santiago y Quique Martínez, segundo y tercer clasificado respectivamente. En lo que respecta a las féminas, completaron el cajón Clara Meniz, dueña del segundo puesto y Fabiola Díaz, tercera en litigio. Bueno, pues estamos en la tercera media maratón de Nacimiento del Río Tinto, ya se ha producido la salida de la ruta, en total han salido 251 ciclistas y bueno, esperemos que discurra bien la prueba, han salido desde aquí desde las pistas de atletismo, tirarán hacia Los Naranjos y allí cogerán lo que es la vía, irán bordeando hasta por detrás de la, saldrán por detrás de la cola del pantano y vuelven a coger la vía y tiran hacia la zona de Peña de Hierro. Suben a Miradores y demás, bajan al puente de Canaleo, al Mirador de Canaleo perdón, y ya después pues de allí tiran para la subida, que también finaliza aquí en las pistas de atletismo. En principio la ruta no era esta, pero por el problema del fuego y demás, pues hemos tenido que cambiarla y hemos terminado el recorrido que acabo de comentar. Sí es verdad que al principio tuvimos dudas en pasar por esa zona o no pasarlo, pero bueno, hemos creído oportuno que también la gente lo conozca y tenga el sentimiento, que comparta nuestro sentir, ¿no?, por la zona de Peña de Hierro. Así que por eso es subir y visitarla desde arriba, desde Miradores y demás. Y bueno, la temperatura un poquito elevada para el día de hoy, pero esperemos que discurra con toda normalidad y puedan terminar todo. En plena línea de meta tuvimos oportunidad de hablar con algunos de los participantes. La verdad es que el recorrido ha sido bastante duro. Hemos empezado una zona de repecho, pero era favorable, picando para abajo, pero llegado el kilómetro 12 por ahí, han empezado la zona dura de subida. Hemos tenido unos 20 kilómetros muy durísimos de subidas con mucha pendiente y bastante larga. Después había una zona de transición en la que tampoco hemos podido levantar el pie porque era de pedaleo y el viento ha castigado. Y ya bueno, ya la zona final, que ha sido la más técnica y aparte ya la más dura porque hemos llegado bastante castigados de todo el esfuerzo de la maratón. Pero bueno, la verdad, hemos podido superarlo bien y al final hemos aguantado. No, más o menos de otros años ya nos conocemos el recorrido y hemos ido rememorando zonas. La verdad que se va cambiando el orden, algunas entran, otras son nuevas, pero bueno, siempre todo es familiar. La verdad que este es un recorrido bastante, bastante duro. Yo creo que dentro de la provincia de Huelva es de los más exigentes físicamente y también más completo, ¿no? Porque hay todo tipo de terreno. Entonces pues, bueno, la verdad que creo que la prueba va más, está mejorando y darle la enhorabuena. Creo que es la quinta vez que vengo a Nerva a una prueba. La segunda en modo competición. Ya he venido años anteriores en modo cicloturista y creo que cada año, incluso con las adversidades, el club, o el club que se ha ido gestando en estos años que llegó viniendo, se va superando. Hay mucha gente que lo que valora simplemente es un recorrido innovador o un recorrido técnico, un recorrido duro, pero la organización es mucho más que eso. La organización implica tener señales en absolutamente todos los puntos, voluntarios en todos, incluso más. Días como hoy que hace muchísima calor tener puntos de agua en casi cada sitio. En mi caso, por ejemplo, las féminas casi siempre se nos deja un poco de lado. He tenido la suerte de tener una moto acompañándome prácticamente en toda la carrera, que también hace un poco de referencia para el resto de corredores para que sean conscientes de que yo estoy en competición de podio y al final es una manera de respetar y de valorar a las féminas en carrera y se agradece mucho. No la he visto tan técnica, sí que tenía algunos tramos. La dureza le ha puesto el calor. El calor que llega a cierta hora en la que independientemente de tus rivales, tu cuerpo, independientemente de lo mucho que bebas, tu cuerpo ya dice, la sed no me la quita nadie. De hecho, ahora mismo llevo todo el día bebiendo y no me la quita nadie, nada ni nadie. Entonces, ese es el principal punto de dureza que tenemos hoy. Hombre, pues la verdad es que desde salida se ha salido a un ritmo fuerte. Javi sobre todo iba tirando, los primeros repechos, me costó a primera hora calentar e intentar aguantarlo todo lo que pude, pero cuando llegamos al kilómetro 20 o así ya tuve que ceder. En cuanto al recorrido, el recorrido estupendo, súper bonito, no falla igual que el año pasado. La verdad que el trazado muy bien marcado y perfecto, sobre todo. He venido hoy, no he reconocido, pero la verdad que está muy bien señalizado y imposible perderse. Sí, corremos rally sobre todo y hacemos el open provincial y demás. Me ha gustado mucho, es una prueba muy durita y muy rápida. Tiene zonas muy chulas, muy chulas de sendero y de pistas rápidas. Está muy bonita, me ha gustado la verdad. Es más de pedalear, es más de pedalear. Tiene mucho, mucho pedaleo. Tiene mucha técnica al final, los últimos 10 kilómetros, cuando ya venimos más cansados, pero es mucho de pedalear, mucho de fuerza. Sí, he venido ya tres veces a correr, es mi tercer año que corre. ¿Y cómo ves la prueba esta con respecto a otra? Bueno, cada una tiene su sentido y su belleza. Es muy bonita porque los parajes son muy bonitos. La pena que salió arde en agosto y bueno, hemos podido verlo. Sí, sí, está muy afectado, pero bueno, después de todo es muy bonita. ¿Pero eso también se realiza? Claro, claro. Es una pena, es una pena, de verdad, pero vamos, está muy, muy, muy bonita. Prueba muy conseguida y dar la enhorabuena a toda la organización. Bueno, pues esta prueba es una de las pruebas que siempre llevamos todos los años con muchas ganas porque es una prueba cortita y explosiva. La organización es muy buena. Es una hora muy buena para salir, que son las 10 de la mañana, que madruga mucho y a mí no me gusta. Y aquí nos llevamos ya a la última prueba de media maratón del Provincial de Huerva, que no es gran cosa, pero una carrera, habiendo tres, ya es carrera. Difícil es ganar tener lo que no. Entonces, hemos venido aquí con muchas ganas, intentado entrar primero en la categoría. He dejado un poco la general y me he dedicado a estar con mis rivales y mis historias en la carrera y lo hemos conseguido tal como lo pensé. Hemos entrado primero, muy poco tiempo de los dos y lo hemos dado toda última hora y chapó. La organización, la carrera, el recorrido, todo perfecto, nada en qué quejarse, que el año que viene nos vemos otra vez. Pues las impresiones, nada, ha sido una prueba bonita. Ya lo hemos corrido otro año. Este año han tenido que cambiar un poco el recorrido por el fuego que va por aquí, pero se lo han currado y ha estado muy bien. Y la dureza la da también ritmo. Hemos venido fuertes, hasta a falta de 4 o 5 kilómetros pinchados y bueno, hemos tenido que parar, pero nada, todo bien, hemos disfrutado dentro de lo que cabe. Sí, estoy participando en el circuito provincial. Aquí en media iba el tercero, pero me han quitado el tercer puesto y me han echado al cuarto, pero nada. ¿Contento, no? Contento, contento. Hemos disfrutado, es de lo que se trata. ¿Con respecto a otras pruebas de otros sitios? Yo no sé. Para mí la verdad que yo soy de por aquí cerca, yo soy de la sierra y me gusta el terreno este, subidita y bajada, me gusta más esto que el llanero. Lo hemos disfrutado bastante. 250 ciclistas han participado en esta prueba que pone el punto y final al circuito provincial de bicicletas todoterreno en la modalidad de media maratón. Ha sido la sexta y última prueba de un circuito donde hasta el último momento ha quedado por decidir la mayoría de los títulos, entre ellos el ganador en la categoría absoluta masculina. Lo primero creo que es agradecer a los amigos de la bici las semanas de trabajo que llevan en lo que es el recorrido, limpieza del recorrido, el tema de señalizar todo el recorrido, el esfuerzo y el despliegue que ellos tienen. Bueno, es el tercer año y lo primero es agradecer el trabajo que ellos hacen. Bueno, está claro que esto es algo que nos compensamos entre el ayuntamiento, los que son amigos de la bici y yo creo que ninguno de los dos solo casi que podría organizar una ruta de estas características. Pero han sido casi 250 participantes los que tenemos. Este año sí que ha habido una modificación en el recorrido, se vuelve al recorrido del primer año, porque a raíz del incendio que tuvimos aquí en el mes de agosto, se ha tenido que cambiar el recorrido y bueno, sí que nos hemos metido en parte de lo que es Sevilla y el resto, bueno, ya sí que hemos tenido Peña de Hierro, pues yo creo que en el recorrido los participantes y toda la gente que hay aquí tenía que ver cómo nos ha quedado lo que es nuestra Peña de Hierro y nuestros terrenos. Ya bueno, casi finalizando, bueno, como yo digo, y seguiremos el año que viene por esta cuarta ruta y bueno, yo creo que ya ellos habrán hablado que la valoración es buena, tanto por parte del club como por parte del ayuntamiento. Bueno, pues a falta de que hay todavía muchos ciclistas, estamos muy contentos, la verdad, porque a la prueba que más gente ha venido de todas las medias que ha habido en la provincia y bueno, se está desarrollando todo muy bien, ha habido pocas caídas, que es lo importante, que la gente llegue bien, hay mucha calor, esta calor, tú sabes que esta calor pues te echa para atrás mucho y todavía hay gente por el campo que esperemos que lleguen todavía, sin problema ninguno. Claro, a raíz del incendio, el recorrido prácticamente era igual que el del año pasado, habíamos cambiado unas cositas porque gustó mucho y a raíz del incendio pues hemos tenido que modificarlo todo, claro, porque la mayoría iba por lo que se ha quemado, hemos dejado algo de peña y hierro y eso para concienciar un poco a la gente de que se ha quemado y de que hay que estar ahí con la naturaleza y todo el resto pues lo hemos cambiado, lo hemos tirado para otro lado. Bueno, pues a la gente le encanta, esta zona siempre le gusta mucho, la zona de Nerva, la zona de la mina de peña de hierro, siempre le gusta mucho. La verdad que no he tenido oportunidad todavía de hablar con mucha gente, estamos todavía liados un poco de un sitio para otro y abasteciendo, un nuevo tratamiento y otro, pero por lo poco que he hablado a la gente le ha gustado mucho. La prueba, que constaba de unos 47 kilómetros, se inició a las 10 de la mañana desde el Complejo Municipal de Deportes Antonio Galindo, donde también se situó la línea de llegada. Tras el incendio del pasado mes de agosto, los organizadores de la prueba han tenido que trabajar duro para diseñar y habilitar un nuevo trazado que ha incluido senderos, zonas técnicas y el paso por Peña de Hierro.